Hola a todos, soy Gaby Dagnino, bienvenidos a mi canal. La temporada de fichajes ya se dio por finalizada. Hoy los invito a que me acompañen a hacer un repaso de dónde están los mundialistas sub-20 de la Binotinto. Tras la llegada de la selección subcampeona del Mundial de Corea, los rumores no se hicieron esperar. Veamos uno a uno los colores que defienden actualmente. Wilker Fariñez, el joven caraqueño que también se ha apropiado del arco de la Binotinto absoluta, a pesar de los rumores, continúa jugando con el Caracas Football Club. Una de las grandes figuras del Mundial Sub-20, que nos regaló muchísimas alegrías con sus increíbles atajadas. Inolvidable esa tanda de penales ante Uruguay. Actualmente continúa brillando también con la selección mayor. Para muestra, ese paradón que le hizo a Radamel Falcao en el encuentro ante la selección de Colombia en el Estadio de Pueblo Nuevo en las eliminatorias para Rusia 2018. Besos pesados del fútbol mundial tienen los ojos puestos en Wilker y más temprano que tarde llegará su internacionalización. Williams Velázquez, una sólida defensa, llevó a Venezuela a la final del Mundial y el excelente trabajo y liderazgo de Williams brilló desde el sudamericano cuando fue fichado por el Watford de Inglaterra. Al principio fue vinculado con el Udinese de Italia, pero actualmente Williams se encuentra en España con el Valladolid. Edwin Quero, el nacido en San Josecito, continúa defendiendo los colores del club de sus amores, el Deportivo Táchira, trabajando duro para cumplir el sueño de coronarse campeón con el equipo de su estado natal. Nahuel Ferraresi, el hijo del Pocho Ferraresi, quien realizó un gol clave ante Estados Unidos, fue fichado por el Grupo City y jugará este semestre con el Torque de Uruguay para después partir al New York City de la MLS. José Hernández, a sus 20 años José Rafael es el primer venezolano en participar en dos Mundiales FIFA. El lateral que contribuyó de gran manera en que Venezuela fuera la selección menos goleada del torneo, continúa creciendo con el Caracas Fútbol Club. Tras su retorno se ha ganado la titularidad en el equipo de San Vicente y junto a sus compañeros se encuentra en la lucha por el torneo local. Cristian Macum, el joven de 17 años, continúa creciendo en el Zamora Fútbol Club. Adalberto Peñaranda, el platinado de la Sub-20 que nos regaló muchísimas alegrías e increíbles jugadas, ha tenido unos meses complicados después de la cita mundialista. Una lesión en la final lo mantuvo alejado de las canchas y tras la negativa en Inglaterra de su permiso laboral, retornó al Málaga donde espera ganarse la confianza del técnico y comenzar a sumar minutos. Yángel Herrera, tras quedarse con el balón de bronce y estar en el top 3 de los jugadores del Mundial, el Capitán Sub-20 continúa brillando en el New York City, donde grandes figuras del fútbol mundial como Patrick Vieira y David Villa han elogiado su trabajo. Fue convocado a la Vinotinto Absoluta haciendo una gran dupla con el general Tomás Ricó. Ronaldo Peña, el joven ficha del Caracas, autor del primer gol ante Alemania, se encuentra en tierras lusas vistiendo los colores del moreirense donde ya realizó su primer gol. Jefferson Soteldo, a pesar de la lesión, los minutos que estuvo en cancha ocasionó jugadas de peligro. Hoy es una de las figuras del guachipato de la primera división chilena donde ya les ha regalado varios gritos de gol, como este doblete que los llevó a los cuartos de final de la Copa Chile. Ronaldo Chacón, se mantiene vistiendo los colores del Caracas Fútbol Club, ganándose cada vez más la confianza del cuerpo técnico y viendo minutos. Joel Graterol, el segundo portero sub-20, pasó del arco del Carabobo Fútbol Club para pararse bajo los tres palos del Zamora. Jan Hurtado, con tan solo 17 años, al regresar del Mundial, finalizó sus estudios de bachillerato y continúa defendiendo los colores del Deportivo Tachira. Eber García, el mediocampista, continúa jugando en el Sudamérica de la Primera División de Uruguay. Samuel Sosa, el autor de uno de los goles más memorables del Mundial. Minuto 90, para el empate ante Uruguay que nos llevaría a la largue y posteriormente a la tanda de penales que nos dio el triunfo. A sus 17 años, brilla en el torneo local y sigue haciendo genialidades a balón parado junto al Deportivo Tachira. Ronaldo Lucena, heredero de una dinastía de fútbol venezolano, busca hacerse un nombre propio y se encuentra jugando con uno de los clubes más importantes del Sudamérica, el Atlético Nacional de Medellín, Joshua Mejías. El defensor del Carabó Fútbol Club, famoso por ser el bailarín de la Sub-20, partió a tierras españolas para jugar en calidad de cedido con el Cartagena FC de la Segunda División B de España. Luis Ruiz, jugó en cuatro partidos del Mundial, arrancando desde la banca y continúa jugando con el Zule Fútbol Club. Sergio Córdoba, el autor del mejor gol del Mundial, se despidió del Caracas Fútbol Club y tras varios rumores, el destino fue el Augsburgo de la Bundesliga, donde ya comenzó a batir las redes. Ronald Hernández, joya de la cantera del Zamora, lateral derecho que aportó muchísimo al esquema defensivo de la selección, partió a tierras noruegas para jugar con el Estebaec de la Primera División. Rafael Sánchez, el tercer arquero sub-20 y canterano del Deportivo Tachira, continúa creciendo con el club aurinegro. Espero que hayan disfrutado este video tanto como yo disfruté haciéndolo y reviviendo tantos momentos bonitos y viendo el crecimiento de todos estos champs. Como siempre, los invito a apoyar el torneo local, adoptar un equipo y asistir al estadio. Esto fue todo por hoy, si te gustó, porfa, dale una manito arriba, suscríbete, compártelo porque seguro conoces a varios que están preguntándose dónde están los sub-20 y sígueme en mis redes sociales. Yo soy Gaby Dagnino, nos vemos pronto.